La Universidad de Antioquia dio a conocer la oferta para el primer semestre del año 2020. Para el caso de la sede Sonson, esta oferta comprende cinco programas presenciales. La gestión en ecología y turismo, la gestión cultural, la licenciatura en educación física y la ingeniería agropecuaria, la tecnología en saneamiento ambiental y en los programas virtuales tenemos tres ingenierías, ambiental, industrial y la ingeniería en telecomunicaciones y la tecnología en gestión de insumos agropecuarios. Las inscripciones a la universidad se deben hacer del 31 de julio al 29 de agosto, el examen de admisión va a ser el 23 y el 24 de septiembre y los resultados van a ser publicados el 9 de octubre. En procura de obtener mejores resultados en el examen de admisión, se dará inicio esta semana a un curso preparatorio en la institución educativa Rosa María Enao Pavas. Está financiado con recursos de la familia Isaza, se va a hacer en el colegio debido a la acogida del señor rector y la coordinadora de la institución educativa. Iniciamos toda la semana intensivo con dos materias, razonamiento lógico y comprensión lectora. Y para el próximo lunes 12 de agosto se tiene programado el ingreso de los 22 estudiantes que pasaron a la licenciatura en educación física. Aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a los estudiantes que ingresan este próximo semestre, felicitarlos porque pasar a la universidad es un esfuerzo, una dedicación, habla de los resultados y del querer salir adelante y obtener los mejores logros. Felicitarlos por pertenecer a una de las mejores universidades del país.